¿A quién le gusta el queso? Salud un día especial para nuestros choferes que andan siempre, compadre desvelados, pero aquí andan por nosotros para toda nuestra gente que apenas va llegando, señores, bienvenidos en la fiesta, la fiesta apenas va empezando de aquí nos vamos a ir hasta que amanezca hasta que salga el sol y si la lluvia nos lo permite también, mijo, nos recamos vamos, y compadre, para toda nuestra gente bailadora aquí en la guinea, gente que viene de aquí afuera, y ahora vamos, y compadre, saludazo, por acá por la compadre la compadre de Facebook, la compadre Richard su compadre también, saludazo para él, con mucho gusto vamos a encontrar con eso continuamos compadre ¡Hilie beat! Ya no tieneинов Macorina pongpon Macorina pongpom Pacorina pongpon Aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina baby bon Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Macorina ponme la mano aquí Y macorina ponme un pon, macorina ponme una mano aquí Ay no que rico Ay que rico mami Que rico lo mueven aquí a la guitarra mi hijo Vámonos, sabrosito rico 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 Me conocemos, se manda la neta Adelante muchachos Que la calor nos pare, vámonos Ay no que rico Y macorina ponme una mano aquí Macorina ponme una mano aquí Macorina ven y vos Macorina ponme una mano aquí Macorina ponme una mano aquí Macorina pon un bon Y Ciqui J Ya NO TENETE SONIDO Nos vamos